Como no aparecer en línea aunque lo estés WhatsApp, foto, UNS, PLASH, más de 1.300 millones de personas utilizan los servicios de WhatsApp al mes. Mediante esta aplicación se mandan 55.000 millones de mensajes escritos a lo largo de un día por todo el planeta. Además, también se envían 4.500 millones de fotos, y, si tú has llegado hasta aquí, seguramente estás dentro de estas cifras de vértigo. Pero, en realidad conoces todos los trucos de este servicio, hoy te los vamos a enseñar. WhatsApp trucos como no aparecer en línea aunque si le estés. Foto, UNS, PLASH sin duda, uno de los trucos más útiles de WhatsApp es como no salir en línea. Para los otros contactos, hay varios métodos para hacerlo. El primero y más sencillo, tirar de modo avión. Con la conexión a Internet cortada, podremos abrir WhatsApp con total impunidad. Si contestamos, no se mandarán nuestros mensajes hasta que volvamos a conectarnos, en cualquier caso, no nos verán en línea. También podemos activar las notificaciones emergentes, con lo que leeremos los mensajes desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la aplicación. Aunque esto no sirve para textos muy largos ni para imágenes, vídeos o audios. Para activar esta opción, debes ir a Ajustes, y, en Android, accediendo a WhatsApp, Ajustes de aplicaciones, Notificaciones emergentes, y, Mostrar siempre elemento emergente. Para Android, hay que activar el widget de WhatsApp, accediendo a la opción, Habilitar widget, C, Ajustes, Pulsar sobre el de esta app y arrastrarlo hasta la pantalla. Lee también, 5 trucos de Facebook para descubrir si tu pareja te engaña con otra Como ver los estados sin dejar rastro Otro de los trucos más apreciados de WhatsApp es como ver los estados de los contactos sin que les llegue notificación de que se ha pasado por allí. Si quieres merodear a tus anchas por los estados de WhatsApp ajenos de forma anónima, Solo tienes que desactivar el TIC azul a través de Ajustes mayor que cuenta mayor que privacidad y desactiva el recuadro de confirmaciones de lectura. Todo esto dentro de la propia aplicación. Así no aparecerás en las listas de personas que han visto los estados de tus amigos, aunque tampoco podrás ver quien te los ha mirado a ti. Así que úsalo con moderación, activa y desactiva la opción según lo necesites. Como cambiar la tipografía no, aún no puedes poner Comic Sans en WhatsApp, pero puedes resaltar texto con negritas, cursivas o tachados. Para escribir negrita, debes poner al principio y al final del texto que quieras asteriscos, ejemplo, hola. Para cursiva, sigue el mismo sistema, pero entre guiones bajos, ejemplo, barra baja hola barra baja. Para tachar, debes incluir en los extremos unas virgulillas, ejemplo, tilde hola tilde, y ya. Si quieres ser el rey de conversación, puedes cambiar el tipo de letra a monoespaciado. Para conseguirlo tienes que poner tres acentos abiertos que encontrarás si pulsas en la comilla simple. Al mantener el dedo aparecerán cuatro opciones de las que tienes que elegir la primera, ejemplo, acento 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 o la acento acento acento. Como guardar mensajes te ha ocurrido alguna vez que han mandado una dirección en la que tenías una cita, pero se ha perdido en la conversación como una lágrima en el mar, un número de cuenta en el que tienes que abonar una factura, o una frase que categórica de un contacto que sabes que como un contrato vinculante, tendrás que volver a utilizar, pues para remediar ese quebranto se inventaron los mensajes favoritos. Si quieres guardar cualquier mensaje, solo tienes que dejar pulsado encima de él, en ese momento te saldrá una estrella, que deberás pinchar para guardar el texto. Para volver a encontrarlo, tienes que ir a mensajes destacados, dentro de WhatsApp, y ahí te aparecerán todos los datos del mensaje, como persona que lo envió, fecha y, por supuesto, contenido. También se puede hacer con vídeos, fotos, audios y cualquier archivo que te manden por esta aplicación. ¿Cómo exportar conversaciones enteras pero si no te vale con un solo mensaje y te parece tedioso estar repitiendo el sistema de favoritos? Puedes exportar toda una conversación. Para ello, tienes que ir a ajustes mayor que ajustes de chat mayor que enviar chat por correo en Android. Para iOS solo tendrás que pulsar encima del contacto o grupo que quieras y deslizar hacia la izquierda. Te aparecerán tres puntos y un, más, al pinchar encima, te aparecerá la opción, exportar chat, y podrás hacerlo con o sin archivos adjuntos, tú decides. ¿Cómo escuchar notas de voz antes de enviarlas? ¿Cuántas veces te has arrepentido de mandar un audio y piensas que, de haberlo escuchado, no lo habrías hecho? Pues aquí un truco, algo rudimentario, eso sí, para poder escuchar las grabaciones antes de enviarlas. Si bien parece que WhatsApp planea introducir esta opción en breve, para ello, nos aprovecharemos, precisamente, de una novedad de reciente incorporación. La función de grabar sin tener apretado el botón todo el tiempo. Comienza la grabación y bloqueala con esta herramienta, deslizando hacia arriba el icono del micrófono al segundo de haber comenzado el audio. Capta con el micrófono todo lo que quieras y, en vez de enviarlo, salte de la app a las bravas y sin miedo. Tranquilo, porque tu mensaje te está esperando en la misma conversación una vez vuelvas a retomarla, aunque esta vez estará en la zona en la que sueles escribir el texto. Aquí verás que aparece ahora una barra con tres iconos, uno para enviar, otro para eliminar y, o, magia, un play, para reproducir. Así podrás escuchar lo que has grabado previamente y evitarás arrepentimientos insalvables. ¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp? La función de bloquear un contacto en WhatsApp está a la orden del día. Es fácil cuando lo haces tú, pero y cuando te lo hacen a ti, por supuesto, la aplicación no te lo notifica, así que aquí hay varios trucos para saber si, de hecho, has sido vetado por alguien. En realidad, se trata de indicios, si se dan todos juntos, date por bloqueado. Para empezar, mira si, al enviar mensajes privados a ese contacto, solo sale uno de los tics, el demandado desde tu móvil deberá salir, pero el recibido no. Si ves reflejado un único, check, empieza a sospechar. Más pruebas del bloqueo son no poder ver foto, ni descripción, ni estados efímeros de su cuenta. Por supuesto, si tampoco puedes ver la última hora de conexión y nunca lo ves, el INEA, son indicios a sumar. Prueba a realizar una llamada de voz, si no te deja la aplicación, ahí tienes otro argumento, y, para finalizar, intenta agregarle a un grupo. Si no le encuentras entre tus contactos agregados a ese chat, es evidencia casi irrefutable de que ha sido bloqueado. Trucos de WhatsApp como no aparecer en línea aunque si lo estés como espiar un perfil de WhatsApp trucos espía. ¡Gracias!